Chiquilla cariñosa Me traes atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me tuda las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me tuda las manos, me llenas de emoción Chiquilla cariñosa me traes estar atado No se lo que me pasa cuando lo tengo a mi lado Chiquilla cariñosa me traes estar atado No se lo que me pasa cuando lo tengo a mi lado Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me tiembla el corazón, me tiembla el corazón